¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entonces voy a entrar, porque no podría entrar de otra manera que agradeciendo a Ana y a todo el equipo de WordCamp Torronodones, el currazo que se han pegado en una de las WordCamp más pequeñas que podríamos haber imaginado, pero más grandes de corazón. Así que, por favor, porque es impresionante lo que han hecho contra viento y marea, que ha sido muy difícil y ha salido muy bien, y lo puedo decir ahora, que estamos a punto de acabar, y ahora lo peor que puede pasar es que el imbécil de Moratinos lo estropelle todo. Pero bueno, bien, no pasa nada. Vamos, vamos con el rock and roll. ¡Ah! Es otra versión, me cago en dios. No es la última versión de la charla, no importa. Bueno, ya veis un poco todas esas cosas que medio soy. Soy embajador de marca en Radio Networks, Growth Data Lead, o el encargado de los datos en Product Hacker, soy profe en 3Media School. Y podcaster en Umbieta Chatanuda con Ana, evidentemente, ya lo ha dicho, me quiere mucho, somos socios, qué remedio le quedaba que presentarme así, ¿no? No le quedaba otra. Bien, todo esto es lo que soy, pero no es lo que siempre soñé que iba a ser, sobre todo cuando yo era pequeño. Los que ya me habéis visto en alguna otra charla antes, sabéis que yo de pequeño lo que de verdad quería ser era científico, ¿vale? Siempre, en su momento, hice charlas en las que comentaba un poco que mi juguete preferido era el quimicefa. Todas las cosas que explotan, que arden y todo eso, ya me atraían desde muy pequeño. No soy científico, aunque sí que es verdad que ahora trabajo en una organización donde trabajamos mucho modelos científicos aplicados al mundo del marketing y eso me satisface mucho y me permite, de alguna manera, ponerme la bata un poco de científico de vez en cuando. Y, además, como lo que hacemos es coger toda esa ciencia y llevarla hasta el extremo, llevarla a, lo llaman experimentos de alta iteración, vamos un poco como locos, un poco el rollo laicabos, ¿no? Entonces, ya ahora sí que es el momento en el que yo combino todos esos elementos, ¿no? El hacer las cosas como un poco un gángster del marketing y, además, hacerlo de manera experimental, ¿no? El científico gángster. Bien, vamos allá. Fijaros, hay un concepto muy interesante que es que todos los humanos, bueno, muchos de los humanos, tomamos entre 35.000 y 70.000 decisiones cada día. Esto supone, en un cálculo rápido, 1,2 decisiones por segundo, incluso cuando estáis durmiendo. 1,2 decisiones por segundo. Imaginaros eso, el estrés que supone para el cerebro. Eso no hay un cerebro que lo resista durante los 28 años de vida que tengo yo, por ejemplo. Eso es imposible. ¿Por qué reís? Bien, la única manera que tiene nuestro cerebro de tolerar todo esto se explica en base a un modelo del cerebro que tiene muchos años ya, viene aproximadamente de la década de 1960, que habla del cerebro triúnico. Si hay alguien de ciencias sociales en la sala estará diciendo, el moratino ya la está cagando, este modelo está ampliamente superado. Efectivamente. Aunque habréis oído hablar muchísimo de él, es un modelo ya muy, muy superado, pero es muy interesante porque nos ayuda a entender mucho mejor la relación del marketing con el cerebro humano. Es una pequeña trampa que nos hacemos para poder explicarnos las cosas. En este cerebro triúnico se habla de tres capas cerebrales. La del cerebro reptiliano, que se encarga un poco de la gestión de los instintos, el cerebro límbico, que se encarga sobre todo de las emociones, y el neurocórtex, que habla de la razón y la creatividad. Digamos que tenemos un cerebro que toma decisiones rápidas y otro cerebro que las intenta justificar. Hoy veremos un poco cómo funciona esa relación. Sin embargo, como os decía, este modelo está muy, muy superado. Y ahora hablamos un poco más del modelo basado en neuronas espejo, que sobre todo se basa en la capacidad de la imitación y de la empatía. Nuestro cerebro tiende, tiene un comportamiento gregario, nosotros somos animales gregarios, y tendemos a empatizar imitando, copiando los comportamientos de los demás. Y esto lleva a gente muchísimo más seria que yo, como algunos neurocientíficos, a decir esto. Es muy posible que la decisión de comprar una pizza tenga un poco que ver con el hambre, el instinto, y un mucho con lo cool que es, me entre iguales en nuestro grupo preferido. No lo digo yo, lo dice este señor, Carlos Escera, que es doctor en psicología y catedrático de neurociencia cognitiva. Un máquina, evidentemente. Bien, sin embargo, vamos a, como os decía antes, vamos a retrotraernos un poco al cerebro triúnico, porque nos ayuda mucho mejor a entender la relación entre el marketing y la psicología, ¿vale? Pero entendemos que es un artificio que estamos usando. Un cerebro que decide, otro que siente, otro que piensa, y en marketing esto quiere decir cerebro y cartera. ¿Vale? Así de sencillo. Hay mensajes que atacan al cerebro, otros mensajes que atacan al corazón y otros que atacan a la cartera. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros nos comunicamos con nuestros usuarios, utilizamos alguno de estos códigos, digamos, de comunicación. Neuromarketing, que es un poco de lo que vamos a hablar, aunque suene un poquito ambicioso. Y me gustaría empezar haciendo unos experimentos como vosotros. Tengo la bata de médico ahí, pero me parecía que tapar al patrocinar era un poco feo y por eso no me la he puesto. Pero me iba a poner lo que iba a hacer y iba a experimentar con vosotros, sois mis ratillas de laboratorio. Mirad esta imagen en la que os enseño una serie de recipientes de comida, vacíos, evidentemente. Ahora podríamos ponerlos encima, están en su situación cóncava. He traído una foto de los mismos recipientes a los que les he dado la vuelta. ¿De acuerdo? ¿Cuántos os veis los recipientes del revés, en la derecha? Levantad la mano, por favor. Los que no los veis, mirad alrededor para ver las manos levantadas. Fijaros qué curioso, porque la segunda imagen es exactamente la misma que la primera, pero está girada a 180 grados. Y ahora de repente vuestro cerebro está haciendo ¡uh! Y se están moviendo y están cambiando de cóncavo a convexo. No a todos nos pasa lo mismo, ¿eh? Algunos son más listos y lo vemos así y otros no. No pasa nada. ¿Vale? Es normal, somos humanos. No sabéis a quién me refería y eso se hace felices a todos. Bien. Esto, ahora veremos por qué, esto es un sesgo cognitivo que tiene que ver con nuestro instinto de supervivencia. Con la forma en la que interpretamos la luz. Vamos a ver otro ejemplo y explico por qué. Mirad este ejemplo. Levantad la mano, por favor, a aquellos que creéis que la casilla A es más oscura que la casilla B. Un buen grupo de ellos. Pero esto se hace sospechar. ¿Verdad que sí? Mirad, vámonos a reducir las dos casillas a la mínima expresión e incluso vamos a quitar el cilindro que arroja la sombra. Son exactamente del mismo color. Pablo eres un cabrón, lo has trucado, tú sabes de Photoshop, has puesto el mismo color. No, no, no. Os prometo que es exactamente el mismo color. Es increíble. Nuestro cerebro nos está traicionando de alguna manera porque interpreta que en la situación natural la luz viene de arriba hacia abajo porque es la luz del sol. Nosotros como humanos siempre interpretamos que la luz viene de arriba hacia abajo. Por eso en los recipientes de la comida cuando la sombra se arrojaba de forma inversa entendíamos que estaban al revés. Porque la luz siempre viene de arriba abajo y si es cóncavo o es convexo arroja la sombra de diferente manera. Es tan sencillo como eso. Somos animales. Bueno, vamos con otro juego. Esto ya es nivel 3 dentro de nuestro juego. Tenéis que decir en voz alta, lo vamos a hacer juntos, van a aparecer una serie de textos, una serie de palabras con nombres de colores y cada palabra tiene un color. Está pintado con un color. Tenemos que decir el color que está pintado, no el color que está escrito. Nivel fácil. Dentro de nivel 3, 3.1. Fácil. Marrón. Vamos todos juntos. Rojo, azul, verde, negro, azul, marrón, negro, rojo, verde. Es fácil. Estoy viendo algunos que no lo estáis diciendo. Quiero que lo digáis. Que no os dé vergüenza. Nivel 1.2. Tenemos un nivel. Este ha sido muy fácil. Era para calentar. Vamos allá. Verde, azul, negro, rojo. Ay. A ver, hay dos factores. Una es el miedo a equivocarse y el voy a ir tan despacio que es imposible que me equivoque. Y nos vamos solapando. No, vale. Bueno, entendemos un poco la idea, ¿no? Hay cosas que son muy difíciles. Para nuestro cerebro esto es muy difícil porque se pronuncia una especie de disonancia, ¿vale? Hay una disonancia ahí que tenemos que resolver. Luego volveremos sobre el tema de las disonancias, pues son absolutamente alucinantes como nos buscamos atajos mentales para resolver las disonancias. Mirad, nuestro cerebro reptiliano, ese que no existe, pero que sí que está ahí un poco para las explicaciones, utiliza este tipo de elementos para tomar siempre sus decisiones. Le encantan los contrastes, es absolutamente egocéntrico, siempre piensa en su propia experiencia, le gusta lo tangible, lo que se puede tocar, lo que es fácil, siempre va a buscar la explicación más sencilla, un poco como la navaja de Ockham. Siempre busca elementos que tiene en principio y final porque necesita esa explicación de esto, este elemento empieza aquí y termina allí. Es muy visual y es muy emocional, es muy instintivo. Y vamos a jugar con eso. Y vamos a ganar dinero a patadas con esto. Que es para lo que estamos aquí, ¿verdad? Venga, vamos a jugar. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Que es de lo que vamos a hablar. No son que atajos mentales, nuestro cerebro es muy vago. Es muy vago por un tema de supervivencia. Intenta consumir el mínimo de energía para no gastarla y utilizarla en otras cosas que pueden ser más importantes como cazar un mamut o como tener relaciones sexuales con su pareja. Cosas importantes. Bien, cuando está pensando, utiliza sus atajos para gastar menos energía y lo tiene que hacer de una manera muy rápida. Y además, hubo una época en la que no necesitaba justificarle a nadie esas decisiones. No necesitaba llegar a casa y decir, oye, nos hemos comprado una tele de 55 pulgadas que no nos hace falta porque tal, tal y tal y tal. No hacía falta hacer eso, ¿no? Era otra situación. Entonces, vamos a ver 13 sesgos cognitivos que nos ayudan a vender un poquito más. Y luego, el día X de esta semana voy a publicar un post donde estará resumen y voy a intentar, ya tengo 50 sesgos detallados, de los 133 aproximadamente que se están utilizando de manera regular en el marketing. Y vamos con ellos. El descuento hiperbólico. Esto hace referencia a un poco, están explicados todos con un par de frases, preferimos las recompensas inmediatas sobre las recompensas a largo plazo. Y os enseño una aplicación de esto que es siempre los pagos aplazados. Todos los sistemas que tenemos en e-commerce que permiten pagar cualquier cosa a plazos. Independientemente del incremento que esto suponga en el gasto final, porque siempre hay unos intereses en juego. Nuestro cerebro tiende a ver como más atractivo cualquier producto que tenga la posibilidad de aplazar, no el plazo de pago, sino el sufrimiento de tener que desembolsar ese dinero. Incluso aunque suponga tener que esperar un poco más. Funciona y nuestro cerebro piensa muy rápido que es mejor oferta de compra. Así de sencillo. Luego ya buscará la manera de justificárselo. Aversión a la pérdida. Esto es natural, ¿no? Tendencia también a preferir evitar las pérdidas en lugar de la posibilidad de adquirir ganancias. Y lo voy a demostrar con un experimento muy curioso. Vamos a jugar a tirar la moneda a cara o cruz. Y tenemos dos juegos que os propongo. Vamos a suponer que tenéis que tirar una moneda 200 veces. En el juego uno, si sale cara, ganáis 100 euros. Pero si sale cruz no ganáis nada. Y os ofrezco otra modalidad del mismo juego y tenéis que elegir una de las dos. Que es, tanto si sale cara como si sale cruz, en ambos casos ganáis 50 euros. ¿A qué juego preferís jugar? Segundo. ¿Alguien prefiere jugar al 1? Esto no al 1. Mayoría del 2, minoría del 1, pero estáis ahí. En el fondo, da igual. En 200 tiradas la probabilidad de sacar cara o cruz es la misma. Tanto en uno como en otro. Da un poco igual. El rendimiento va a ser el mismo. Pero nuestro cerebro tiende a preferir uno. Es natural. Pero un momento. ¿Qué pasa si ahora cambiamos las reglas del juego y decimos que si sale cara pierdes 100 euros? Si sale cruz no pierdes nada. Y de la otra manera, tanto si sale cara como si sale cruz pierdes 50 euros. ¿Ahora cuál queréis jugar? Y en realidad las probabilidades son exactamente las mismas. Eso es la versión a la pérdida. No se ve igual porque estamos hablando de perder dinero o no de ganarlo. Pero en el fondo, el riesgo y la ganancia es exactamente el mismo. Curioso. Pues esto hay que aprovecharlo para ayudar a la gente a tomar decisiones. Influencia social. Este me encanta. Porque es el que más demuestra lo gregarios que somos. Nuestras decisiones están fuertemente influenciadas por lo que los demás esperan que hagamos nosotros o por lo que los demás hacen. Os he dicho, os he hablado de las neuronas espejo. De la imitación. Esto lo hemos visto recientemente o se ha intentado hacer con la supuesta oleada de inmigración de usuarios de Twitter hacia Mastodon. Bueno, la cuenta de Twitter de Mastodon lo que estaba haciendo siempre era publicar las oleadas de usuarios que se estaban yendo. ¿Por qué? Porque la gente, si ves que todo el mundo se va, te malentonas y tú también te vas. Es una muy buena operación de marketing. También lo vemos mucho en el efecto del bar lleno. Bar lleno, bar vacío. La gente tiende a ir al bar lleno. Esto se llama también efecto bandwagon. Hay muchos sesgos que se tocan unos con otros y este sesgo se toca con el bandwagon. Fijaros, esto es tan interesante como que las típicas imágenes que vemos en Estados Unidos con gente intentando entrar en un club y colas interminables, esas colas están forzadas artificialmente. O sea, no se genera porque sea un rollo el control del acceso. Se genera porque el dueño del negocio quiere que haya cola afuera para que eso atraiga a más usuarios. Si hay mucha cola es que mola entrar. Así de sencillo. Y crean artificialmente la cola. También lo utilizamos en la prueba social, cuando colocamos bien testimonios de otros usuarios o bien clientes con los que trabaja mi empresa. Si la gente, si esta empresa está trabajando con Zara, esto es que para mí también es un buen modelo, es un buen proveedor de servicios. El efecto IKEA. Cualquier cosa que el usuario ahoga simplemente porque lo ha montado él ya vale más. Así de sencillo. O sea, el mueble que has montado de IKEA vale más de lo que tú pagaste porque lo has montado tú. Somos así. Y esto lo utilizan en muchas boutiques, en muchos retails, donde están permitiéndonos personalizar los productos. Por ejemplo, la marca Múnich también lo hace, pero por ejemplo en Nike tenemos este espacio para crear las propias zapatillas a medida. ¿Ya puede ser la zapatilla más infernal que hayas creado en tu vida? Que la has hecho tú y ya vale más de lo que estás pagando. Y además, ahora veremos que el hecho de que tú la hayas hecho y que te haya costado un esfuerzo, cuesta deshacerte de ella más. Incluso cuando todavía no la tengas. Que es el efecto dotación. Cuando tienes algo, vale más. Esto se ve muy bien cuando la gente te dice, voy a vender esta cosa por segunda mano ahí en Wallapop. ¿Y cuánto lo vas a vender? Y te dice un precio que es prácticamente el mismo que si fuera nuevo. ¿Qué sentido tiene? Claro, pero es que como lo has tenido tú, vale más. Lo he querido tanto, lo he mimado tanto que estoy poniendo el precio incluso en el sentimiento, pero es que eso no vale más porque lo hayas tenido tú. Eso es por el efecto dotación. Y también se puede utilizar a nivel de marketing, como en este e-commerce, donde venden gafas y han creado un sistema de realidad virtual con la cámara del portátil, donde tú puedes probarte inmediatamente las gafas. En el momento que te has visto con las gafas ya puestas, ya te cuesta más deshacerte de ellas aunque no las hayas comprado todavía. Estás un paso más cerca de vender las gafas. Palacio del coste hundido. Cualquier cosa que te haya costado dinero es muy difícil dejar de pagarla. Esto lo vemos en las membresías. ¿Cuántas membresías estás en las que has ganado determinadas ventajas por estar en ellas y no dejas de pagarlas nunca por no perder esas ventajas? A esto está jugando estos a topísimo. Sky Sultan. Fijaros, ¿eh? La oferta. Vétete ahora y pagarás el resto de tu vida un 50%. Esto quiere decir, ahora suena bien, pero dentro de un año, aunque no hayas abierto Sky Sultan, dirás, hostia, y si me doy de baja pero luego me quiero volver a dar de alta, pierdo ese 50% que tengo ahora. Esto es brutal. A nivel de membresía funciona increíblemente. ¿Vale? Muy sencillo además de llevar adelante. Las apps de ejercicio físico también lo hacen utilizando siempre el histórico, ¿no? Cuando tú puedes ver, siempre tienen un calendario en el que ves los días que has hecho ejercicio. O sea, ¿cómo voy a parar de hacer ejercicio si llevo una tanda de siete días en los que no he roto el ritmo? Utilizan ese mismo efecto. Evidentemente, en este caso va a tu favor. No es un efecto de marketing, ¿eh? Pero simplemente es para que veamos el funcionamiento que tiene en nuestro cerebro primático. El efecto Brent Franklin. Este me encanta. Porque es uno de esos que coge una disonancia cognitiva y la lleva a la máxima expresión. Benjamin Franklin, que fue presidente de los Estados Unidos, tenía un opositor con el que se llevaba muy mal. Tenía un problema. Y además ese opositor se iba a presentar a las elecciones contra él. Y era un problema para él porque era un tío fuerte. Y tenía una relación bastante mala. Y entonces dijo, ¿cómo puedo hacer para traerme este tío a mi lado? Y hizo una cosa muy inteligente que es, se puso en contacto con él y le pidió que por favor le prestara un libro de su biblioteca personal que sabía que él tenía y que era muy valioso. Y que lo necesitaba para leerlo. Se lo prestó, lo leyó y a las semanas se lo devolvió. Cuando volvieron a verse Benjamin Franklin y su enemigo en un congreso, se acercaron, se abrazaron, se saludaron y terminaron convirtiéndose en grandes amigos para toda la vida. Incluso esa persona le ayudó en la campaña de reelección. ¿Por qué? Porque le había hecho un favor. Y en mi cerebro no puedo llevarme mal con una persona a la que le he hecho un favor. Porque se pronuncia una disonancia cognitiva. No puedo ser tan tonto de hacerle un favor a alguien con el que me llevo mal. Y automáticamente empieza a llevarme mejor. Cuando os llevéis mal con alguien, pedidle que os haga un favor. Cuando necesitáis reforzar la relación con vuestros clientes, pedidles un favor. Algo sencillo. Relléname esta encuesta, envía esto, haz clic en este post, haz like en Twitter, haz un retweet, por favor. Cualquier favor. Y luego agradecerlo de manera personal. Eso genera en su cerebro un choque, una disonancia que hará que crea que se lleva mejor con vosotros de lo que se llevaba. Así de sencillo. Cualquier encuesta, como por ejemplo en esta de este servicio de Google, va un poco en esa línea. No, son normalmente favores con poco esfuerzo que se pueden justificar de una manera sencilla. Lice lo hizo para un producto en el que tenían que sacar un nuevo sabor. Sacaron sabores hiperrarísimos. Mercado norteamericano, cuidado. Y esto provocó que la gente que participó en la encuesta luego compraba estos sabores tan particulares. 12% en ventas. Esto es muy loco cuando estamos hablando de una multi de patatas fritas. Sesgo de escasez. Esto lo explicamos muy rápido. Escasez y urgencia. Cualquier cosa, por ejemplo, cuando vemos en Booking, cuando hemos venido aquí a Torre Lodones y veíamos cómo los habitantes del Hotel Pax iban bajando. Solo veo una disponible, no sé qué, hay que reservar rápido que me quedo sin habitación para venir a Torre. Muy sencillo. También lo solemos ver con cuentas atrás. Quedan 25 horas para que acabe esta promoción. Ya sé que es súper básico, pero es que somos súper básicos y funcionan. Tenemos que pensar en todos estos sesgos como un equipo, un conjunto de activadores de palancas que podemos activar en el cerebro. Algunas funcionarán con algunos, como hemos visto, con los sesgos de la iluminación, y otros no funcionarán, pero podemos utilizarlos. El efecto Dunning-Krager, cuanto menos sepas, más confianza tendrás. A este sesgo, a mí me gusta llamarle el efecto cuñado. Cuanta menos idea de algo tiene un cuñado o una cuñada, más opinará sobre ese algo. Y esto es muy curioso porque se utiliza también en las superficies comerciales. Yo tenía un amigo que era informático muy bueno y en un periodo de su vida, por diferentes motivos, trabajó en el campo. Y le dije, estaba allí de comercial, ¿no? Y le dije, ¿estarás en la sección de informática? Y me dice, no, no. Y digo, ¿no? ¿Y dónde estás? No, estoy en la sección de las cosas de embarazadas. Y digo, pero, ¿por qué aprovechan que sabes tanto de informática? Y me dice, no, no lo sé, hasta que descubrimos esto. Si él está en la sección de informática, habría sido muchísimo más claro, muchísimo más honesto a la hora de vender los productos de informática. Pero si le damos una formación muy justa a la persona que lo está vendiendo, podrá vender cualquier cosa, independientemente de su calidad. Porque será un cuñado. Y todos sabemos que en todos los grandes centros comerciales está repleto de cuñados. Pero no de forma consciente, ¿eh? No quiero que nadie se ofenda porque puede haber gente aquí que está trabajando en un centro comercial. No quiero llegar a eso. El efecto halo es el que se utiliza sobre todo a nivel de influencers. Y esto es bastante bonito porque siempre pensamos en un influencer como una persona a la que todo el mundo quiere aspirar a ser, ¿no? Lo ven como un proyecto para ellos mismos. Pero es curioso porque también tenemos que buscar el juego de que el influencer tenga un elemento que le haga sentirse unido a la persona sobre la que queremos que influya. Tiene que haber una empatía también, una imitación, sentirse representados. Y esto, por ejemplo, está muy guay cuando lo hizo el Expreso, que puso a George Clooney, con lo que nos identificamos todos naturalmente, pero también tenemos muchas cosas de Jack Black. Bueno, no somos guapos, nosotros somos los cachotos. ¿No? Pues eso es un poco la idea. Son dos niveles de influencia y se apoyaron los dos para ampliar de alguna manera su catálogo. No solo los Clooney, sino también los Blacks. Por decirlo de alguna manera. Vamos con el penúltimo, efecto Ciegarnik. Este también es muy interesante porque habla de que nuestro cerebro, os acordáis que necesitaba un principio y un final para todo. Es tanto que a veces lo reducimos a que las líneas de desarrollo que, por ejemplo, vemos, de evolución que vemos en los check-out de WooCommerce, por ejemplo, para que el usuario sepa cuántos pasos le quedan para terminar el proceso. Yo lo he utilizado en esta charla aquí arriba. Para que vosotros sepáis cuántos sesgos quedan por ver. De tal manera que no os podáis ir antes de terminar los sesgos. Estoy jugando con vuestro cerebro. También lo vemos en las aplicaciones en los juegos, donde vemos que muchas veces tienen estos elementos para que veas el tiempo que tarda y el tiempo que pasa. ¿Esto qué hace? Esto hace que mañana a la tarde vuelvas a ver si se ha terminado de llenar. Porque está en tu cerebro, todavía se está llenando. Y estás diciendo mañana 15, mañana tengo que terminar, tengo que volver para ver cómo ha terminado de cerrarse. Muy sencillo, pero muy efectivo. Las aplicaciones de este tipo, de juegos esporádicos, utilizan estos sesgos de una manera brutal, salvaje, continuamente. El efecto de anclaje. Este lo conocéis todos también. Es el efecto en el que nosotros fijamos un concepto en la mente del usuario, normalmente al principio de nuestra relación de marca con el usuario, para que pueda comparar con todo eso. He puesto aquí unos astres, porque el efecto de anclaje dicen que surgió en una sastre a principios del siglo XIX, donde había dos hermanos que trabajaban en ella, uno trabajaba dentro de la otra tienda, en la sastre, y el otro atendía al público. Entonces, cuando venía alguien del público y decía, he visto un traje en el escaparate en el que me gustaría saber cuánto vale. Y entonces, mi hermano me estaba atendiendo al público y decía, ¡Jonah! Me pregunta que cuánto vale el traje gris. Y de atrás, Jonah le decía, ¡dime 42 dólares! Y entonces, el que estaba delante decía, ¡dice mi hermano que 32 dólares! Y la persona que lo había preguntado decía, ¡como estos! ¡Pum! Se llevaba el traje y se iba. ¿Por qué? Porque el hermano había anclado los 42 dólares y el otro lo estaba vendiendo a 32. El traje valía 22. Pero ya habíamos anclado. Esto funciona con la batamanta. ¿Cuántos habéis visto un comercial de la batamanta? ¿Cuánto vale una batamanta? No tenemos ni idea, porque nadie compró nunca una batamanta hasta que vimos el comercial. Era un producto que ni siquiera existía. ¿Cómo íbamos a saber lo que valía? Era imposible. Entonces, empieza el comercial de la batamanta y nos dicen que tenemos una maravillosa batamanta por 49 dólares. Y tú, ¡hostia! 49 pavos. Una batamanta para ver la tele. No está mal. Pero según avanza el comercial, dice que tenemos batamanta que en esta oferta especial por comprarla hoy es a 29 pavos. Y dices, ¡29 pavos! 20 dólares menos que la batamanta original. Y al final del anuncio te dan dos batamantas por 19 dólares. ¡Es que la ofertón es la de Dios! ¿Cómo vamos a decir que no? Que si 49 dólares es una, 19 dólares es dos. Pero es que una batamanta es una full. ¿Cómo va a valer 9, 10 dólares una manta con un agujero para meter la cabeza? No es posible. Pero ya hemos anclado ese precio en la cabeza. Funciona increíblemente. Los de las teletiendas son grandes vendedores. Esto lo vemos sobre todo en los cursos, donde ponemos rebajas. Por ejemplo, nosotros hacemos este tipo de cosas. Jugamos con la mente de los compradores también. Lo hace, por supuesto, Apple. Una de las cosas más interesantes que hizo Apple cuando presentó el iPad fue correr el rumor seis meses antes de que iba a costar 1.000 pavos. Sacarlo y sacarlo por 499 pavos. Todo el mundo dijo, ¡es baratísimo! Por supuesto, habíamos anclado en 1.000 dólares. Por supuesto. Y el último, termino con esto, el efecto soñuelo o el decoy effect. Que este es el típico en el que nos hacen en el cine. Muy sencillo, con el tema de las palomitas, las bebidas y todo esto. Termino con un experimento muy rápido. Vamos a suscribirnos al periódico The Economist. Tenemos el online por 59 dólares, la revista en papel por 125 y las dos por 125. ¿Cuál compráis? ¿A, B o C? A, C, A, C. ¿Levantad la mano los de la C? ¿Levantad la mano los de la A? ¿Levantad la mano los de la B? Bien, Martín. Martín es de la B. Perfecto. Fijaros, estos fueron los resultados en el experimento real. Efectivamente, fijaros, qué coincidencia. El B, nadie menos Martín. Bueno, Martín representa un 0%. 16,84. Aquí ha estado un poco más repartido. También ha cambiado mucho el concepto un poco de la sostenibilidad, la versión en papel. Es otra situación. Pero fijaros, esto está aplicado el efecto de COI. Vamos a desactivar el efecto de COI. Online, 59. Online y papel, 125. ¿Cuál os interesa más ahora? Ah, curioso. 68,32. Vamos a compararlos por un momento. Fijaros, en la primera versión el 84% pagaba 125. En la siguiente solo el 32%. Solo por meter una opción que nadie ha elegido, hemos vendido muchísimo más. Por meter una versión que nadie escogió. Es brutal el efecto de COI. Es uno de los que más puede aportar a vuestros ingresos. Lo vemos todos los días en estas cosas. Por ejemplo, 7,95, 8,95, entre medio y medio y grande, solo es un dólar más. No voy a poner grande, incluso aunque me sobren las palomitas y las tire. Pero es que la diferencia con el otro ya es mucho superior. Pero meto ese de en medio y ya está. Hay de todo, hay gente rara. Yo soy de los de en medio, ¿vale? Hay de todo. Pero hay que pensar un poco en global, ¿vale? Ya está. Termino con esta frase de Sun Tzu, del arte de la guerra, que ha salido hoy un par de veces. Me alegro, además la ha sacado Pablo Mitocayo también. Genial. Y es muy interesante porque habla del enemigo que puede ser. Puede ser la competencia, puede ser el público, el cliente, ¿vale? No importa. No hay que tomarlo como una guerra. Si te conoces a ti mismo, pero no a tu enemigo, por cada batalla que ganas, sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, perderás todas las batallas. No hay nada que hacer. Ahí está. El auténtico. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias, Pablo Moratinos. Y ahora, turno de preguntas. Ya sabéis lo que pasa en el turno de preguntas de las charlas de Pablo Moratinos, ¿no? Pues venga, ¿quién quiere hacer una pregunta? En verdad me da igual la pregunta. Algo tienes que preguntarme. ¿Te peinas todos los días? Es normal que esto te importe. Es normal que esto te importe. Y sí, además en la misma peluquería que tú, con Ray al medio. No sabía. Entiendo que esto de las gafas es un efecto también o algo, ¿no? Efectivamente. ¿Alguna pregunta en serio? Martín, venga, tú mismo. Espera, que te van a llevar el micro. ¿Por qué sales fumando ahí? Mis hijas me preguntan exactamente lo mismo. En realidad es una broma, no es un cigarro de verdad. Y es porque soy malote. Me hago que soy malote un gánster. ¿Y por qué te ponen las gafas? Porque me molan. ¿No te molan estas gafas? ¿Te gustaría tener unas gafas como estas? Probando, probando. Verás que hay una edad en la que te gustarán. Ahora es inexplicable. Pero sí, créeme, pasa. Hola, Pablo. Hola. Bueno, he estado de compañera tuya oyendo varias ponencias. Arriba. Que me encantas. Muchas gracias. Las preguntas que hiciste, tu ponencia. Muchas gracias. Bueno, bueno, cuando he visto que estabas aquí, digo, esta no me la pierdo. Qué guay, muchas gracias. Pues eso era lo que te quería decir. Estáis haciendo muchas trampas, ¿eh? Pero vale, vale. Muchas gracias. Los que tengáis muchas ganas de tener gafas, cuando acabemos, me las pedís que tengo. Hoy he traído extra de gafas, ¿eh? He traído extra de gafas. Y además tengo de colores. Me molan mucho. Mira, Laura. Bueno, yo me he quedado alucinada de todos los sesgos y deseando ese post. 173, es que es una pasada. Y algunos son muy divertidos. ¿Qué libro recomiendas o libros donde puedas aprender todo este tema de sesgos? Mira, está guay que me preguntes eso. Hay un libro que además lo ha escrito, es casualidad, ¿eh? La persona que hizo el prólogo del mío, que se llama José Carlos Cortizo, alias Corti, es un compañero de Product Hackers, y tiene un libro que se llama Psycho Growth, cómo hackear el cerebro de tus compradores. Ese ya me lo he dicho. Vale. Y es fantástico porque utiliza o habla de muchos experimentos que demuestran estos sesgos que estamos hablando. Aquí son el origen de estos sesgos, pues el efecto de COI es el señor de COI, que es el que hizo el experimento. Y entonces hace un avance, un estudio muy profundo de todo esto. Digamos que no hace una aplicación, no demuestra una aplicación en marketing con ejemplos como he hecho en la ponencia, pero sí que te los enumera para que tú puedas sacar tus propias conclusiones. Vale. Psycho Growth. Muy chulo, lo tenéis en Amazon si queréis. Buenas, Pablo. Hola. Mi pregunta es, siendo cliente, ¿cómo podemos evitar estos sesgos que nos engañen? Estos sesgos no son para engañar, son para acompañar. Bueno. A ver, si nos vamos un poco al modelo este que he comentado al principio, que ya está un poco obsoleto, la parte del neurocórtex, todos tendemos… Yo no soy psicólogo, mi mujer es psicóloga y muchas veces le pido ayuda en estas cosas. Ana, por ejemplo, es socióloga también para este tipo de cosas, sabe muchísimo y es muy interesante. Fijaros, el neurocórtex es una fase 2, digamos, un poco de la explicación de por qué decidimos las cosas, sobre todo cuando son decisiones caras, que suponen inversiones altas. Siempre lo que hacemos es tratar de justificar la decisión que ha tenido nuestro cerebro reptiliano. Y decimos, no, no, estoy cogiendo el grande, el de palomita al grande, porque es que tengo mucha hambre, porque hoy no he ido a comer a casa y no sé qué. La única forma, y esto depende solamente de nosotros, realmente es ser honestos con nosotros mismos. Creo que es un tema de honestidad y de no tratar de justificar decisiones muchas veces irracionales. Creo que es tan sencillo como eso. El problema es que seguramente hoy en día vivimos en una sociedad hiper consumista en la que buscamos la explicación de estas cosas. Eso es un poco triste y probablemente es algo que depende más de nosotros que de las marcas que están explotando sesgos. Creo que es un trabajo personal de cada uno, creo. Y luego, evidentemente, que las marcas también utilizan estas cosas con cierta honestidad. Evidentemente, hemos visto que muchas son trampas, los presento de una forma un poco divertida también para que cale un poco el mensaje. Hay cosas que no tienen ninguna malicia, pero provocar que la gente esté haciendo cola en la calle cuando está lloviendo para entrar a un club, pues no me parece una idea demasiado honesta, la verdad. Pero es que money, son mi de money. Gracias. Pásate luego por las gafas, que no las puedo tirar hasta aquí. Bueno, sí puedo, pero no quiero. Pablo. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Ah, hola. Hola. Yo soy del mundo del marketing. Muy bien. Entonces, claro, yo tengo como el diablo el tema de los sesgos. Sí. Y tengo como el angelito la programación neurolingüística. ¡Guau! Bueno, angelito, angelito. Yo qué sé. A ver, por eso te lo quiero preguntar a ver qué opinión tienes tú. Sí. Porque yo veo el sesgo como atacando por la retaguardia animal, por donde eres muy inconsciente. Y a la programación neurolingüística la veo por lo menos hablándote más al cerebro racional. Entonces, quería saber qué opinión tienes tú al respecto y cómo ves el tema. A mí me vale todo. Sí, a ver, cualquier cosa que me permita vender de una forma honesta y no engañar a mis clientes, de hecho, ahora voy a hacer una aclaración de esto, ya me parece bien. O sea, no soy ningún, no defiendo ninguna posición en concreto. De hecho, mañana probablemente cambio de opinión absolutamente sobre todo. Y haga otra cosa. Si me ayuda a vender, me vale. Hay una cosa muy importante en todo esto, que es el trabajo de la fidelización del cliente. A mí no me importa nada vender a nuevos clientes. Yo lo que quiero es que los clientes vuelvan a comprar. Si el cliente siente que le ha engañado y que ha utilizado una treta para hacerle compras, no va a volver a comprar. Hay una campaña muy interesante de McDonald's que decía, no queremos que vengas, queremos que vuelvas. Porque tiene muchísimo más valor el cliente que vuelve, evidentemente. Siempre que hagamos las cosas, teniendo en mente un poco ese principio, yo creo que da un poco igual la herramienta que estemos utilizando para vender. De hecho, muchas de ellas van a depender de la situación en la que está mi negocio, el reconocimiento de marca, el tipo de público al que estoy atacando. A mí particularmente me duele mucho cuando veo estas cosas aplicadas a publicidades dirigidas, por ejemplo, al sector infantil, para hacer particularmente doloroso. O a personas mayores, cuando están, por ejemplo, metiéndole miedo a las personas mayores para vender alarmas y cosas así, me duele muchísimo. Pero eso ya depende un poco de lo que cada marca elija, que es su camino para ganarse el dinero. Bueno, es un poco triste, pero el mercado es duro, es salvaje y no tiene piedad. Ya, ya. Claro, claro. Bueno, crear necesidades normalmente es ilegal. O sea, crear, por ejemplo, necesidad de agua en una comunidad es ilegal. No se puede hacer. El deseo de crear necesidades también es algo que podríamos sentarnos a debatir. Igual un día propongo una charla sobre eso. Es muy sesudo. Pero, bueno, yo creo que los marqueteros movemos el mundo, de alguna manera. Sin marketing no existiría prácticamente nada. Por lo tanto, no seremos tan malos. Hola, Pablo. Hola. Baja tú también a por las gafas luego, por favor. Y además, si venís todos con las gafas, nos hacemos una foto, nos hacemos un selfie. ¿Tú qué aplicas todos estos sesgos, o muchos de ellos, supongo, en tus estrategias de marketing? ¿En cuántos caes tú? ¿En cuánto? ¿Caes tú? ¿En cuántos? En todos. En todos. Y yo soy el que se caen todos los agujeros. De hecho, me descubro a mí mismo. Muchas veces, yo cuando tengo algún... Lo que yo soy es... Soy muy espontáneo, pero también soy muy reflexivo para analizar lo que ha pasado después. A mí me encanta analizar. Me paso la vida analizando, pensando en números y en datos. Cada decisión que tomo, cada conversación que tengo en mi casa con mis hijas o con mi mujer, termino analizando luego lo que ha pasado para intentar aprender. Yo creo que esa es la mejor manera que tenemos de ir evolucionando. Yo caigo en todos. Y muchas veces me gusta explorar y experimentar y ver por qué pasa eso y luego me documento. Así es como lo aprendí. Y leyendo el libro de Corti, empecé a leer y dije, hostia, esto es lo que hago yo. Esto es lo que hago yo. Y luego estoy intentando darme una explicación racional a mí mismo y no la tiene. Soy medio imbécil, ya os lo he dicho al principio. Pues ha sido la guinda del pastel. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.